No conozco el miedo, no conozco el miedo, no conozco el miedo, no conozco el miedo, yo no tengo miedo Mami, te quiero tener, te quiero tener, te quiero tener, con ti no quiero estar, con ti no quiero estar Mami, te quiero tener, te quiero tener, con ti no quiero estar, con ti no quiero estar Baby, baby, de mi corazón te llevo, quiere casarte conmigo, a cada quien se quede como Mateo Tú no sabes lo que es y que se siente, el cielo tuvemos, y cuando tú me llamas al cielo me elevo Y lo que tú puedes dañar, aparezco en España, haciéndote el amor, embregándonos con champaña Acariciéndote y besándote y haciendo mis hazañas, dedicándote pa' estas canciones, adentro de la cabaña ¿Qué hable? ¿Qué pasa contigo rato? Inolvidable, eres tan bella, tan dulce, tan amable Tu nombre lo dice todo, eres insuperable, es que sin ti no hay vida, así se le cabe Y no le pare, chori, a lo que dicen con la foto Ya si tú eres un avión, eso no es mal, yo soy tu piloto Esa gente se encontró, ha encontrado con el corazón roto No sabiendo que ya tú eres mía y por qué a cualquiera los rotos Dice Mami, te quiero tener, te quiero tener, contigo quiero estar, contigo quiero estar Mami, te quiero tener, te quiero tener Contigo quiero estar, contigo quiero estar, contigo quiero estar Bueno, te amo y también tú me amas Solo tú y yo sabemos lo que hacemos en la cama Tan solo nos falta hacer sueños ríos Y a este fuego que tú tienes me enfrente, llama Y no es mentira, tú sabes que eso es cierto Que se sofocan los palomos cuando me llevan concierto Y hablando conmigo por teléfono parece despierto Y cuando yo llego el país, me piensas delante de todo el mundo En el aeropuerto, mamá flote Quiero volverte a esa bocota, siento que el amor de tu ritmo es pelota De ti que te humedad Y ya me tripea con el público Hola, hola morena, yo sé que esto es prueba buena Que nos vemos morejena, para nos perder la figura Que parece una sirena, ella está privando es buena Pero yo tengo el tamaño de una antena, no me rompe así que ven Ven, 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 ¿qué me voy a decir? Ábreme la pela para rompértelo 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 No me le conto ahora que yo sé que aquí te gusta que te agarran por la muñeca No me le conto ahora que te... Y el coro dice así el otro Mira que lunar Mira que lunar Cuál de las mujeres de ustedes tiene un lunar cerca de él Y cuando tú le caen, no tenemos un lunar cerca de él Entonces ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? Yo Así no con cariño ¿Qué es lo que yo te gusta? ¿Qué es lo que yo creo que te gusta? ¿Qué 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 te gusta? ¿Verdad? No me digas que yo sé que hay una cosa que te gusta Pero con mi tomamos celos Que hay un pin de un pecho tan grande Que no hay un pleno solo que no quiero Hay abusador, a ver Cosí con tu caramelo Que yo quiero susurrarse en el oído Y a que le dices que el pelo Diablo, rubia Yo que tengo una peli Y que tengo un deseo Te grande, te quiero Volte de la mejilla Y dando un abrazo tan fuerte Y que te lo hago con la cocina Y me ha besado la fuerza De un boso mame Tú lo sabes que vamos a poner lloroso y celoso En el agua de tu bolso Y para saber que se muera el envidioso Que se muera el envidioso A ti te gusta con el flow que yo hablo Y cuando andas con las calles que te cerro más que el diablo A ti te gusta que yo siempre lo solo Que yo me te desvito y te me invito de cocolo Que yo siempre lo saboreo por la culpa que vi Y que yo soy tu marido Que soy yo que te controlo Dime, mami Ahora que yo tengo que te gusta Que te gusta, que te gusta, que te gusta Yo digo Suiza y usted dice Básil, Suiza Yo digo peso y usted dice Franco, peso, Franco Peso, Franco Yo soy top Vamos a ver aquí No, bonito Así que ponte los patines que arropete porque vine Y Pues serrante, calabina y agorna Este platino Con serrante, calabina Y entonces Si no puedes con nosotros comer once Que mi corazón de oro y las tuyas son de bronce ¿Qué pasa los niños? Para ver, nada para ver La peluquería Quiere comer baila bueno y comer plátano con yuca ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tú es que se lo sepa, que lo cante! ¡Que suba la mano! ¡Los tigres de verdad! ¡Los tigres! ¡Los tigres! ¡Mueven y cuento, los acelerados como deben de ser! ¡Los tigres de atrás y los de aquí dicen! ¡Los tigres de verdad! Diablo loco, tu cerebro quiere hacer lo que yo hice y dicen que yo te alabo En el rato estás haciendo todos los chistes, aquí soy chavo, palomito Tú dices que va pa' buss y bailabamos toditos Y el que nunca ha visto puertos, tiene maño con Chelito Tu ha cerrado para los tigres y también para los genitos Hoy tienes los ojos verde en el el standar que va cabito Aquí te filmando 2 bravos y aquí con la pesita Si está lista en un video, favorita pa' el todo Y si te ha comprado un cabro, la desgracia toquito Estás frustrado con ser rico, cuentas con lo que no es tuyo Yo sí cuento con lo mío, soy un pobre como el tuyo Tengo fotos, no pastillas y parolas con el tuyo Tú por esto es pelotero, siempre cola con un bate Y tu tarjeta de crédito, no es más fuerte para que mejor deja tu cotiza Que el que tiene es todo diferente, el que dice nunca hace Aprojo de asesoría, llámame y parate en clase No me llames a mi teléfono que nos vamos a hacer las partes En el raso hay un maniático, y en el concierto del gangue yo te puse de fanático Yo te pongo tras la reja, mis dos razones son dulces que es la misma Yo coño ya me está arrumado con la cura de la vieja Y va a poner con nosotros, no me hay que buscar refuerzo Y grabar con el tinte a mi afuero No me hablo de traicionero que a ti te quieren matar Hasta lo mismo a los mineros No con polvo, echa tu brazo, pa' cogerlo de chaperos Esto estilo calle heavy, lo demás pa' el razonero Yo hablo todo si no vive, dulce de los mamás que a mí Y va a comprar dos monos de calle Ven palomo, grita calle, que esto es romano en tu opin Pero te doy pa' que jalle y digo calle Y es mejor que tú te calles Que esto soy obra pública, que yo te jace la calle Y digo calle Ven palomo, grita calle, que esto es romano en tu opin Pero te doy pa' que jalle y digo calle Y es mejor que tú te calles Y te enseño mi contrato pa' que vuelva y que le vayas Seguimos Paramos Yo si soy de problema De problema soy Si tú quieres problema Yo problema te doy Yo si soy de problema Yo de problema soy Si tú quieres problema Yo problema te doy Uno europeo pero uno también, tú sabes, afina Y con una sola Después me de también Yo tengo aquí el puesto aquí De paco y de rato Yo tengo aquí el camino caminario Yo tengo aquí el puesto de paco y rato Oye y yo tenía un ratito pero me lo cambian por rato Mami a mi no me dé tu rato que a mi no me gusta ese rato Oye y yo tenía un ratito pero me lo cambian por rato Mami a mi no me dé tu rato que a mi no me gusta ese rato Que tú quieres que? Que tú quieres un rato que tú quieres un rato que a mi no me vale eso que esa rato me la aco Pero es mucho más feo que la palabra su maco Pero que ya te loco, ahora me estás jugando el saco Por el piso de la Manola que estás loca Puedo a verse la más cara de este flaco Se lo meto con el culo y yo con los pies de saco Para el caco que en la calle no la manco Si tú estás tola me lo saco y enseguida la mancha Si yo tenía un sacito, pero me lo cambiás por maco Pa' que a mí no me dé tu maco Que a mí no me gusta ese maco Oye, y yo tenía un sacito Pero me lo cambiás por maco Pa' que a mí no me dé tu maco Que a mí no me gusta ese maco Me lo sacas con la toalla de Vallejón O si no arriba de un trato En la calle me pegato a cada rato Hago rey, no me arrepato, pero cuando canto, mato Si te escuchas, carajito Si te consigo un capito, traigaselo a tu chiquito Pero no me busques un maco, que eso no lo necesito Sigo como el lobo brito Y hay que hacerme tu maco, porque lo tiene chiquito Chiquito, chiquito Chiquito, chiquito Otro es un piso Marino ¿Es un sapito o un maco? ¡Maco! Ya, asegúrense de temprano Los pibes que tienen costo borrar, mira Son dos patas Yo voy a ir a bajar Yo vine con la mujer mía Y estoy dando luz Tanto la baila Yo ven Suéltame el sapito para curarme Suéltame el sapito para curarme Cuento del pato y del arro Oye, que yo tenía un ratito Pero me lo cambié a colargo Mami, a mí no me dio tu arro Que a mí no me gusta ese arro Oye, que yo tenía un ratito Pero me lo cambié a colargo Mami, a mí no me dio tu arro Que a mí no me gusta ese arro ¿Qué tú quiere un qué? ¿Qué tú quiere un maco? A mí no me lo desea que esa vaina me da cargo Que las palabras no vaco Ahora me estoy buscando el saco Despídeme pa' to' la que está loca Por mojarte la más gana de este trajo Y después lo pide saco Dale, maco, que las calles nada más Las dos no me lo saco Y enseguida la pachaco Yo tenía un ratito Pero me lo cambié a colargo Mami, a mí no me dio tu arro Que a mí no me gusta ese arro Oye, que yo tenía un ratito Pero me lo cambié a colargo El arcando por la vista Javierito Oye, ¿tú sabes que lo que es? Javierito Anda cayendo la tra, anda cayendo la tra Porque es un matatán Anda cayendo la tra, anda cayendo la tra Porque es un matatán Hola, hola, modena Yo soy tu primo, moda Quiero como perreguena Para perder la figura Que parece una sirena Pero yo tengo la paña De esta paña Durante de las manos Así que ven 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 Ah 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 Venga Mira la vuelta Que la mujer De la mano De la figura De la marisuna Si que calle Está firmando buena huele Yo tengo la penanda Ven No me lo que sirve Que yo traigo Lo turo Cuanto sabe lo que siento Avar te la guardia Que yo te va a dar tu lucha Que voy a pasar la pierna Que voy a pasar la pierna Que la dura con la esteta Que voy a pasar la noche Y la toque maniqueta Subtó el teloculo Seguro de la policía Que agarrándome el diablo Que chulo Que no me decido Pero poniste cuando es chulo A mí te lo me caña Me sigue en tocar Lo que tiene para la maña y y y y y y Ábreme la pina para un puetelo, ábreme la tina para un puetelo, ábreme la tina para un puetelo. No vale contar aquello si que a ti te gusta que te agarre el pueblo mío y te ven. No vale contar aquello si que a ti te gusta que te agarre el pueblo mío y te ven. Salto, ven ahí, maldito, no me. Quiero ganar tu bro, me quedé mal duro porque te sigo duro. No eres para mamichurarte, los tíos te aseguro. Porque no te lo juro que yo estoy en el puro. No te lo que me gusta, no te lo que tú nunca. No te lo que tú nunca, no te lo que tú nunca. No te lo que tú nunca, no te lo que también te la peluca. Ponme los Suncas, revuelos en el ámbito y te gó corona. Mírate Lunar, cerca de él. Mírate Lunar, cerca de él. Mírate Lunar, cerca de él, mira que Lunar, cerca de él, mírate Lunar, cerca de él, mírate Lunar. Cfits. Cfits, mírate Lunar, cerca de él, mira que Lunar, cerca de él. Ábreme la pierna por un pétero Ábreme la pierna Ábreme la pierna Ábreme la pierna No conozco el miedo 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 Yo no tengo miedo